pero que viene de moquín un nuevo vídeo para el canal vamos a un circuito a ver me enseñar a la pista ok bien de suscribirse activa la campanita notificaciones en su like en la página enseñando el circuito los menores en ese trechito que está llevando la llena normal por allí otra curva y la meta de nuevo como van a salir cinco vueltas tres vueltas vienen muy cerca para que crucen los motores para que despeguen el gringo a la cuenta de tres uno dos tres salen los menores dale me doles salen los menores por ahí me dolen una patineta y de todo ahí está desacatadísimo mi gente suscribanse activa la campanita notificaciones en su like comenten los vídeos apoyen la página en el sitio de primera en la punta Ya tú sabes, salió de la cama No sé Separando Güey, güey, párense ya, párense, sale de nuevo, ven No, 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 no te tira esa Tú dale, dale, dale Espérate Güey, ven, ven, Uriel, ven para que salgan de nuevo, ven Uriel tiene una manganzona Uriel, ponte para que salgan de nuevo Pónganse, pónganse para que salgan de nuevo Ya tú coronaste, ya tú no ganaste Ya tú ganaste, ya tú ganaste, ellos se quitan todo Pónganse en la salida, Uriel Dime menor ¿A quién? Déjalo quieto Déjalo quieto Déjalo quieto Déjalo que se menor goce también Que se cubre Déjalo que se cubre para que no salga, no salga Déjalo que se cubre también En la patineta, que él quiere jugar Él quiere divertirse Mi gente, suscríbete a la campanita de notificaciones Circuitos JPE extremos con los menores El menor de la patineta que es un chuki Lo tengo tranquilo ahí, que no lo quieren No, que se ponga ahí, que se divierte igual que ellos Que son dos muchachos todos Que se tienen derecho de ir un dice todito Espérate que pase la pasola, no, yo les voy a decir cuando salgan Yo les voy a decir cuando salgan, yo les voy a decir Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Déjalo, déjalo Se fueron, se fueron No me arreglar la goma Para los menores mi gente En el circuito JPE extremo En Cura Uriel de primero Uriel de primero Uriel Chelo Ahí los menores Está todo Uriel de primero Cinco vueltas Uriel, van dos con esa Uriel de primero Uriel de primero Segundo, el menor no es de segundo Primero aquí, primero Uriel ¿Se cansaste, menor? Ya lo que Da, sale el menor Le sale el menor Que no ha corrido Dale, dale Dale, Uriel Esa es la última vuelta Dale Ya, coronate Y parte de una vez Ven para Andemir Nosotros que se paren Para soltarlos Este no ha corrido En la bicicleta Ven para que cojan la bicicleta La patinete el menor La patinete el menor ¿Qué es lo que? Dame que Deja ponérsela aquí Aparcásela aquí Que lo va a coger ahora En la bicicleta Ahora el menor Lo va a coger en la bicicleta Tercer lugar Aparcá la planta ahí Segundo lugar Aparcá la planta el menor Segundo Da, dale ¿Quién fue el primero? Es Uriel ¿Quién fue el segundo? Yo Tú, dile a la gente El segundo lugar Segundo Miren la planta El menor Activo ¿Y tú? ¿Qué cobraste? Tercero No, gusto Uriel En la primera Dile a la gente Que se escriban Uriel Coronate Dale, dale Vamos a salir El cuarto Activo El menor Miren la planta Pónganse Pónganse Salgan de una vez Pónganse 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 Para que salgan Los chiquitos Los chiquitos Nosotros Pónganse Los chiquitos Descansa Uriel Descansa De verdad Descansa Ven, 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 ven Vamos Vamos a chocar Sandra Porque vamos a Sandra ¿Qué es lo que? Con que no está en el medio Oh Sandra Oye Oye Que palomo No, güey Güey ¿Cuál es la palomería con Sandra? Tranquilo Es aquella cruz Es aquella cruz Es aquella cruz ¿Cuál? Sandra Ya, ya se fueron Vamos Ah, porque realmente pega la cuenta de tres Una, dos, tres Se fueron Ah, pues tú saliste de último menor Sí Mi gente Suscribanse Ative la campanita Notificaciones En su like Comenten los videos Y vienen los menores Y vienen los menores Vienen los menores Y vienen los menores Y vienen los menores Primero El menor El menor de primero Va de segundo menor Ay, mi madre Va de primero 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 Segundo Tercero Cuarto Van ahí mismo Van todos De ahí Ahí viene el primero Solito El menor El primero Solo Wey La mala palabra Mi hermano ¿Qué es lo que le está pasando? El menor Dando la pampara Con la chuchue Vamos a salir de nuevo Dale, dale Vamos a salir Vamos a tirar el otro Ya Que se está acabando Mi gente Vamos, vamos Vamos, vamos Dame esa de última Es que a ti te gusta salir de último ¿Por qué a ti te gusta salir de último menor? Y como quiera Cogiste segundo Se frena Se le frena la bicicleta El menor Freno de torpedo Tiene Se le frena El menor Menor Cuidado menor Deja que sale Dale una vuelta a este Que a veces coge primero la tuya El primero El otro día Menor Eso es lo nada Él tú le diste vuelta el otro día Pero que tú quieres correr en toda, loco Tú tienes que dar chance a los otros Allá, menor A la cuenta de tres Y más, él le pega a esa gente Ya tú sabes Ya le pegaron Uriel Uriel otra vez de primero De abuso Wey, cinco vueltas nada más Wey, wey Deja de hacer trampa, loco Que yo te... ¿Qué lo que? Se cayó el menor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te montaste Oye Jejeje Jeje 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 Uriel Venga, está haciendo trampa o no trampa De que se... No hagan trampa Miren Uriel Primero Segundo Segundo Tercero Cuarto Uriel le va a sacar vueltas, eh Por lo menos Son cinco vueltas, loco Van tres Son cinco vueltas, loco Son las seis pico Cuarto Una vuelta Dale Palomo Te dejaste pasar Una vuelta Mi gente La freta Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, mentira Dale, mentira Dale 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 para acá Ven Dile a la gente Que se suscriban Y habla con ella Que esa fue la última carrera Que coronaste primero Miren la del menor Va aquí en qué chulería Chequen qué chulería La del menor Obulto Suscríbanse La ley Chichico en la ley Los menores Los menores Variativos Ya ustedes saben Mi gente Suscríbanse Ative la campanita De notificaciones Dejen su like Comenten los videos Hasta la próxima Güey, vamos Comenten los